Vamos a hablar con Magali Bujía, así que a ellas periodistas en España, es quien captó el momento en que la China y Colapinto iban a cenar a un restaurante privado. Hola Magali. Hola Josefina, hola a todos ahí en la radio, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Sí, pero yo no pensé que iba a ser tan... o sea, me han llamado medios para vender el vídeo a nivel mundial, en Latinoamérica, Estados Unidos, Londres. Yo dije ya, me lo hubieran dicho antes. Claro, ya lo subí, la puta madre. Ya está en TikTok gratis. Ay querida, así vamos a seguir siendo pobres siempre. Pero qué desgracia no dar la vista antes. Claro, no. Bueno, ya sabes, para la próxima te guardás el vídeo y le decís a algún medio internacional, le decís, che, mira, tengo esto. Y ahí, monetizás. Yo pensé automáticamente en Argentina. Claro. Y en Argentina estas cosas no se compran, bueno, por lo menos yo entiendo que no. Pregunta a la aventura. Bueno, no la vida. Ya no tiene plata, aventura, para estar comprando estos vídeos. Estos vídeos, claro. Ya es que acá no hay plata, estamos tan mentalizados en que no hay plata, que uno ya entrega su vida. Es el material. Su material lo entrega gratuitamente al mundo entero. Yo lo que defiendo es que son dos personas solteras, jóvenes, que pueden hacer lo que quieren con su vida, pero no pueden evitar que hablemos de esto, porque claramente son interés público. O sea, él es una figura mundial día a día de hoy y ella es la Gina Suárez. O sea, no puede pretender que no nos interese su vida. No, por supuesto. Pero me parece bien esto que ella se haya dado vueltas, se haya saludado, porque se puede haber hecho la boluda, total, tipo, no soy, no soy, no soy, anda a chequear. Sí, hola, sí soy yo, estoy acá con Flaco Blapinto. ¿Qué es? ¿Cuál hay? Una chocha. Tomá. Una chocha. Para esto. Porque Magali decía recién, no es algo, digamos, si vos no querés que te vean, no estás en Madrid caminando por la calle, en un área donde están todas las chicas que van de bar en bar, ¿no? Gente argentina borracha que está dando vueltas por ahí, como Magali. Es más, al día siguiente la volvieron a ver. Claro. Digo, si no querés que te vean, no estás ahí. Digo, ¿por qué se mostró ahí? ¿Por qué se mostró? Qué buena pregunta. No, digo, justo a fin de semana que Wanda se muestra con Elegante. Es como, yo soy, no sé, como mirá yo. Ella le robó todo el protagonismo a Wanda. Total. Y aparte es esto de, mirá, vos estás con Elegante, pero yo estoy con el chico del momento. Fórmula 1, Fórmula 1, millones y millones y millones se manejan ahí, mi amor. Se subió al auto que todas se querían subir. No me agarre el mequetrefe de tu ex. No, me vine con la pinta. Porque muchas decían que era por venganza. Wanda se iba a ir con Mauro Icardi. No, la china. La china, se iba a ir con Mauro Icardi. Y no, mira, se fue al mundial con Franco Bola Pinto. Tomá. Hermoso.